¿Cómo les ha ido acá? Bien, llevamos como semana y media, dos semanas aquí. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro Punto por Punto. Hoy vamos a discutir Punto por Punto con la ex candidata a la Gobernación Independiente, la licenciada Alexandra Lugaro. Bienvenida. Gracias, saludos, gracias por la oportunidad. Ya se hablan de candidaturas a la Gobernación 2020, ¿la volveremos a ver ustedes en esa contienda? Yo creo que es muy prematuro para hablar de una candidatura, hay tantas cosas por hacer y hay tanto que trabajar antes de pensar una candidatura nuevamente, así que la realidad es que todavía no me he sentado a tomar esa decisión. Su bandera en el pasado fue también un poco un grito contra la partidocracia, los partidos, ¿usted cree que todavía ese reclamo retumba en el electorado? En la medida en que las personas puedan ver la partidocracia en Puerto Rico como una de las raíces principales de la crisis que nos aqueja, sin embargo yo creo que es importante recalcar que el mal no son los partidos, los partidos son esenciales para la democracia, el mal es en lo que se han convertido los partidos en Puerto Rico, partidos que no responden a las causas, partidos que no responden a la gente que representan y sin embargo tenemos una ley electoral diseñada para perpetuar a los partidos en el poder. Yo estuve en uno de los debates donde usted estuvo y recuerdo mucho que usted al final de ese debate dijo que si la gente votaba igual, y estas fueron sus palabras, se van a arrepentir. ¿Usted cree que hay mucha gente arrepentida por ahí? He recibido muchos mensajes de gente arrepentida y yo cuando lo dije no era para poder decir, mira les dije que se iban a arrepentir, era más bien para dejarles saber que nuestras decisiones afectan a nuestras futuras generaciones, que uno puede ser partidario de un ideal o de un partido, pero si al final del día están tomando decisiones que afectan nuestra salud, nuestras pensiones, nuestro retiro, nuestra calidad de vida, uno tiene que ser quien para definir y trazar una diferencia y decir no, yo prefiero que mis hijos se queden en Puerto Rico, que mis nietos se queden aquí y tomar decisiones a las que han tomado probablemente mis antepasados. Licenciada, pero también la escuchamos muchas veces en la campaña, hablar de que era necesario hacer unos cambios, que la realidad fiscal en Puerto Rico pues era evidente, estaba a la luz de todos. Sin embargo, ahora vemos un gobernador haciendo unos cambios, unos cambios drásticos, pero encuentra mucha resistencia, usted ha sido parte de la oposición a esos cambios, ¿se puede hacer algún cambio en Puerto Rico? Yo todos los cambios que hay que hacer y que el gobernador ha hecho, yo los he aplaudido, cada vez que el gobernador ha hecho un cambio que había que hacer hace mucho tiempo, ha dicho muy buen trabajo el gobernador, eso se debe haber hecho, sin embargo hay otros cambios que responden a devolverle favores políticos a que financiaron la campaña del gobernador, hay otras áreas donde tenemos dos lados de la moneda, por un lado unos sueldos exorbitantes para unos servidores públicos, por otro lado unas medidas de austeridad contra el pueblo, y yo creo que ahí sí hay que fiscalizar la labor del gobernador, ahí sí hay que poder levantar la voz y decir, esto que está ocurriendo es injusto, estas acciones son incorrectas, y esta no es la forma de buscar estabilidad fiscal para el país, por el contrario, estamos creando una contracción económica severa y estamos llevando a nuestro pueblo a una crisis social y a una emigración masiva sin precedentes. Tengo entendido que abrió una escuela, ¿cómo le va con el proyecto de la escuela? Ha sido increíble, la escuela del futuro es el proyecto que más me ha llenado de satisfacción en toda mi carrera, es una escuela sin paredes, todos los sábados nos trasladamos a un lugar distinto relativo a lo que se va a estar enseñando, la mitad son estudiantes de escuela pública, la mitad son estudiantes de escuela privada. Ahora que se está abriendo un proceso de lo que se llaman las escuelas charters, ¿usted estaría dispuesta con este modelo educativo entrar para tomar alguna de estas escuelas y establecer? No, no lo haría por una cuestión de principio, es por una cuestión de que los estudios nos revelan que las escuelas charters no son la solución a los problemas que aqueja nuestro departamento de educación. Tú puedes cambiar la educación que tiene el país de manos y sigue siendo la misma educación que no es de calidad, que no le provee herramientas a nuestros estudiantes para competir en el mercado laboral, ni siquiera para defender sus ideas o contribuir a la sociedad. Así que lo que hay que cambiar es el modelo, no en las manos de quien está. Y eso no lo estamos haciendo en Puerto Rico, estamos delegando la responsabilidad que tenía el departamento de educación en entes privados y no estamos resolviendo el problema de RAE. Recientemente la vimos formar parte del Junte de Mujeres. Alguien que participa de ese Junte de Mujeres es la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien ya también anunció que aspirará a la gobernación. ¿Habría espacio para una alianza de cara a una candidatura a la gobernación de Carmen Yulín Cruz en la que usted esté participando? Pues mire, como le dije, yo no he tomado ni siquiera decisión sobre si voy a estar corriendo o no. Yo siempre he estado abierta a alianzas de todo tipo, alianzas con todo tipo de partidos, personas de diferentes ideologías. De verme haciendo algún tipo de alianza sería con objetivos claros y quienes primero se enterarían serían el pueblo, porque yo siempre me he distinguido por hablar con la gente que me sigue antes y por compartir con ellos y consultar con ellos antes si ellos creen que esas movidas a nivel político son correctas. Usted que ya tiene la experiencia de haber estado en una campaña a la gobernación sin un partido político, ¿cree que es una alternativa para la alcaldesa de San Juan que ya ha dicho que si no es en el Partido Popular aspiraría sola, sin partido? Para la alcaldesa de San Juan es una alternativa correr dentro del Partido Popular, es una alternativa correr como candidata independiente, es una alternativa abrir un nuevo partido político. Ya tiene múltiples opciones que tiene que ponderar. Yo, honestamente, si usted me pregunta, yo creo que el Partido Popular ha muerto. Yo creo que todas las personas que son parte del Partido Popular tienen que en su momento tomar decisiones claves. ¿Tiene una fecha propuesta de cuándo usted estaría tomando una decisión sobre su futuro político? Yo creo que luego de un año, luego de este próximo año, tengo que tomarla si voy a aspirar a una posición, especialmente si voy a aspirar a la gobernación nuevamente, porque hay que montar unas estructuras, unas estructuras de funcionarios en colegios, y yo, si lo volviese a hacer, lo haría de una forma muy distinta. Yo creo que aprendí más luego de la elección, de lo que uno aprende en campaña. Luego de la elección, que uno tiene la oportunidad de ver todo lo que ha pasado en Puerto Rico con nuestra legislatura, con la Junta de Control Fiscal. Si lo volviese a hacer, yo creo que sería necesario contar también con apoyo de otros candidatos en otras áreas y en otras ramas de gobierno. Así es que no vamos a hacer esto para que sea simbólico. Ya rompimos, ya agrietamos el sistema. Si lo hacemos nuevamente es para ganar. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. Ustedes sigan en Metro Puerto Rico, que seguimos punto por punto.